Cuente, final de élite, como que se espera, aparte ya te escuchaba decir más de lo mismo, ya más de lo mismo, pero qué, porque a ver, en esta última temporada ha habido un poquito de cambio en tu personaje. En la 7 dices, en la que ha estrenado, sí, la verdad porque Iván, y le entiendo, estaba muy triste, estaba porque le habían pasado cosas muy fuertes, entonces era un personaje que perdió un poco de eso de la esencia de que cuando llegó, que era un chico muy abierto, feliz, entonces estaba muy deprimido, le entiendo, y en la temporada 8 creo que está más estabilizado, con menos problemas, de hecho está ayudando más a la gente con sus problemas que, exacto, y es así, siempre fue así, con su padre también, con su ex, pero ahora está más estable, creo. Bueno, entonces vamos a ver un poco como el cambio a positivo, o sea, porque tanto llorar no, no. Ya, basta, no. Por favor, o sea, si eres muy bueno, pero... Por último, te tengo que preguntar esto, porque me van a echar ya, que me están cortando por detrás, que lo estoy viendo, te lo voy a preguntar y tú contéstame lo que tú quieras, ¿vale? Pero dime que el 28 de diciembre de 2024 vas a ir a ver Aitana en el Bernabéu. Falta mucho, ¿eh? Queda mucho, hijo, pero no nos vamos a morir por medio. No compré las entradas, ¿ves? No creo que las necesiten, ¿no? No sé, para estar ahí hay que comprarla. Pero soy muy amigo. Somos amigos, sí, la conozco. Pero, o sea, si estoy en Madrid, creo que voy. ¿Y como artista, qué te parece? ¿Perdón? ¿Como artista, qué te parece? Me parece increíble, o sea, una persona que llena el Bernabéu, o sea... Canta sola, o sea... Canta muy bien, es muy simpática, muy buena gente, me cae muy bien, entonces no tengo nada que decir malo. Hombre, si estoy en Madrid, puedo estar ahí. Pues allí estaremos nosotros también, así que nos veremos todos juntos allí. Nos vemos. Muchas gracias, Andrés. A ti también, muchas gracias. Lo veo.